hola con todos amigos y amigas en esta oportunidad te traigo este interesante tema te lo voy a narrar a manera de historia de cuento ya que estamos atravesando tiempos interesantes por no decir complicados con todo lo que ustedes ya están viendo bueno como siempre voy a poner al centro a este pueblo del cual se puede aprender lecciones de finanzas y justamente es la que te voy a presentar como siempre espero que te guste coméntalo aquí si te gusta en la cajita de comentarios y dale tu like espero que lo compartas en tus redes a ver una de las anécdotas más representativas de su agudeza de su brillantez de sus tácticas empresariales puede ser que sea esta y lo voy a contar así porque justo pasó en la ciudad de nueva york a principios del siglo 20 cuando eeuu estaba en la gran depresión ven la connotación la gran depresión traigo esta historia a ver el arroz que se convirtió en el alimento base de cualquier familia como ocurre acá actualmente que es parte de la canasta básica familiar pero los americanos como ustedes saben ellos no consumen tanto arroz pero en esta en este siglo en siglo 20 si lo consumían porque porque era económico era del precio económico esa oportunidad de negocio hizo que el número de interesados en penetrar el mercado de la venta arroz se incrementará rápidamente como siempre pasa bien un negocio que tiene una acogida en este caso fue la venta del arroz las personas empezaron a vender más arroz lo que hoy ocurre por ejemplo con las mascarillas el alcohol etcétera y es entonces pues cuando estalla la batalla por los clientes ya tienes el producto tiene la mercancía entonces ahora qué es lo que necesitas tú es vender para vender necesitas clientes entonces estalla la batalla por la venta del arroz y cuando estalla la batalla por la venta del arroz que pasa con los precios empiezan a bajar hasta que los márgenes de beneficio empezaron a descender ya tiene más clientes tiene más demanda el precio baja y baja a mínimos históricos pero con el tiempo como todo va a conseguir estabilizarse claro no se estabiliza al nivel normal sino que con los precios bajos las de los márgenes siguen siendo bajos los que tienen algún tipo de negocio digamos como abarrotes o son mayoristas o están en este mundo de lo que son consumo masivo en latinoamérica saben que los márgenes no son muy altos son alrededor del 20% y a veces en el arroz no se gana el 20% entonces depende de la marca depende de la calidad depende de si es un arroz añejo o si es un arroz fresco bueno y hasta que los judíos se fijan en este negocio obviamente yo ven donde el negocio ellos huelen el negocio entonces ellos se interesan por el negocio y y no solamente se interesa sino que se posicionaron como máximos vencedores en esta lucha por el precio más bajo con cada kilo de arroz que ellos vendían vendían también una bolsa de plástico para que el cliente que fuese a comprar él no compraba los clientes no comprar un kilo compran dos kilos tres kilos como acontece en estos tiempos por eso que estoy viendo este ejemplo les fuese más como transportarlo entonces la bolsa era una condición indispensable en la transacción se quería un precio más bajo una rebaja por ahí era obligatorio que tengan su bolsa para que lo lleven y se complete la transacción como dije a ver el resto de vendedores de estos americanos que estaban ahí trabajando estaban furiosos porque no podían competir con los precios los judíos no solamente vendían la bolsa sino que también habían bajado el precio habían acomodado su precio para que vendan más entonces hicieron una junta y se propusieron averiguar las las artimañas que estaba pasando ahí que estaban haciendo estos judíos para conseguir comprar el arroz a menor precio y no solamente eso sino por poder venderlo casi sin ganancia alguna acuérdense que los márgenes ya eran bajos la búsqueda al final no dio resultados y el secreto siguió guardado pasaron los años y uno de los grandes magnates judíos del arroz un magnate que se había hecho ya dueño de la industria del arroz consagrado ya en el mundo de los negocios y no solamente con una sino con varias empresas en los estados unidos concedió una entrevista para desvelar las claves de su éxito el entrevistador directamente le disparó las preguntas a ver que proveedor le vendía el arroz a un precio tan bajo que habilidades de negociación usaban ustedes usted no se siente avergonzado por romper las reglas del juego y entrar en una competencia desleal cuál es el truco de este negocio entonces el empresario el judío lo mira fijamente y mirándolo así le dijo mira sabes cuál es el misterio nosotros compramos la mercancía al precio que el resto pero no era el arroz lo que nos daba los beneficios nuestra verdadera actividad empresarial era la venta de bolsas de plástico tremenda lección de estos judíos o sea claro tú ibas a comprar el arroz en una época de crisis no comprabas un kilo dos kilos todos estaban con los márgenes bajos acordémonos pero la bolsa no salía gratis estamos con casi la analogía el paralelismo con los tiempos actuales va por ahí tú no llevas tu bolsa piensas que te iban a arreglar la bolsa no la bolsa no se regala la bolsa se vende y de a dos tres kilos toma te bajo el precio pero cómprame la bolsa una bolsa que cuesta 10 centavos 20 centavos pero cuántas un saco mayormente trae entre 49 kilos y 50 kilos estoy hablando aquí en Perú no sé cómo será en vuestro país entonces saca tu cuenta cuántas bolsas cuántos sacos se vendían de arroz en una época de crisis este es el secreto de los judíos como siempre espero que esta historia te haya satisfecho para que veas que la oportunidad de negocio se ve incluso en las crisis de todo corazón muchos saludos, abrazos y a cuidarnos gracias 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 por ver el video.